Amigos, hicieron los niveles de poder del Dow Se los pedí a mi comunidad un montón de tiempo Y al fin alguien lo hizo Agustín Medina, ¿con cuántos suscriptores? Quiero ver cuántos suscriptores tiene Agustín Medina con un suscriptor hizo todos los niveles de poder del Dow No lo puedo creer, no lo puedo creer, estoy muy feliz No saben lo que estaba esperando este video para este canal Lo voy a reaccionar, pero ya, ya mismo Todos los niveles de poder del Dow A ver qué pasa En este día bastante especial vamos a analizar todas y cada una de las transformaciones del Dow de Ben Hakalero Este personaje se basa en que le des comida y lo cuides para que no se te muera Así que sin nada más que decir comencemos El Dow, el Dow en su estado base no tiene tanto poder Este todavía no descubre que puede tener poderes sobrenaturales y más allá de la mente humana Muy bien, el Dow empieza a entrenar porque piensa que debe ser más difícil Este parece una combinación de Dow con Elmo Ya el Dow directamente empieza a entrenar, ya empieza a ser raro Ya el Dow comenzó a ser raro Disciplinado y ya no quiere que nadie más lo cuide Se revela el Dow Ya que él puede cuidarse por sí solo y entrenando alcanza este estado El Dow sigue entrenando y evolucionando Le crecen dientes bastante afilados Capaz de romper oro macizo y entre otras cosas muy duras También le crece ¿Qué cosas duras puede romper el Dow? ¿Eh? Y entre otras cosas muy duras También le crece una nariz lo que le permite respirar por ahí y ya no respirar por la boca Tiene una nariz Claro boludo, el Dow no tiene nariz, respira por la boca El Dow no está conforme con ese estado y sigue entrenando El Dow entrena más y más Y consigue este estado No muy diferente al anterior Le crece una carcasa de bronce alrededor de sus ojos Lo que le permite tener más seguridad al luchar También le crecen más dientes y mucho más afilados Ey, hasta pasó un minuto Un minuto de video y me mostró tres Dow nuevos Me está gustando amigo, eh El Dow todavía no se conforma con su nivel y decide hacer un entrenamiento más duro Su carcasa evoluciona y pasa a ser de hierro mucho más resistente Este hierro fue forjado por los mismos dioses supremos Lo que ¡A la mierda! Hace que sea más resistente que incluso el diamante También sus dientes se hacen más grandes y gruesos El Dow es poseído por la ambición y ahora quiere más y más Lo que hace que se vuelva oscuro Le crezcan pequeños cuernos De la nada tiene cuernos patas Y le crezcan dos pequeñas piernas Este estado no tiene tanta diferencia ya que solamente lo posee la ambición Este Dow con sus piernas es capaz de alcanzar la velocidad de la luz Y romper las barreras del sonido Lo que hace que pueda viajar en el tiempo ¿Qué? Ya en el 1, 2, 3, 4, 5 En el nivel 6 el Dow viaja en el tiempo Es un vivido el Dow, es un vivido ¿Qué querés que te diga? El Dow después de entrenar recorriendo multiversos enteros en menos de 10 segundos También conquistando galaxias Ha alcanzado este estado que parece inofensivo Pero a la hora de pelear es capaz de exterminar a su oponente en un abrir y cerrar de ojos Ahora el Dow busca evolucionar en algo un poco más grande Ya que su plan es obtener un cuerpo decente con piernas y brazos Es una banda amigo, este Dow está muy feo, es muy deforme El Dow ya no es el mismo de antes Ahora trabaja para el mal Es uno de los demonios más temidos No, Dow, ¿cómo que trabajas para el mal? No, Dow, no pasaron ni dos minutos y ya me estás decepcionando Dow, soy tu padre, portate bien Dos entre los multiversos El Dow siguió entrenando y entrenando para ser el más fuerte de todos los multiversos Y entrenando muy duro llega a cambiar a esta forma más grande y con extremidades El Dow con el poder de la ambición y el poder del enemigo No, 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 el que hizo esto está completamente loco El que hizo esto está completamente loco Voy a decir una verdad, Agus, esto dejalo en el video Yo estaba a punto de mandarle mis propios niveles de poder del Dow a Agus Y a Agus, mi editora Y quiero que vean las imágenes Porque no quiero que lo suba después de ver esto Así van a ser las fotos de mis propios niveles de poder del Dow Miren, ¿eh? Este era el nivel 3, chicos Este iba a ser el nivel 3, ¿ok? No se rían Ahora les muestro cómo iba a ser el nivel 5 Menos mal que vino este pibe, boludo Eh, 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 eh ¿Quieren ver el nivel 7? Eh, eh, el nivel 7 me esmeré Ey, en el nivel 7, amigo No es mi culpa que nadie quiera hacerlo Pero ahora vino este muchacho ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Vino Agustín Medina Que ya me suscribo y me salvó el video Vamos a continuar viéndolo Gente de YouTube, déjenme en los comentarios Si a este video le va bien Subo mis propios niveles de poder del Dow Para que vean lo chocos que iba a hacer Mucho al Dow ya que aumenta su fuerza Pero disminuye su velocidad También ya no tiene brazos Pero su fuerza descomunal se habla por todos los multiversos El Dow lo que quiere es tener un cuerpo con figura humana Y este estado está muy lejos de eso Y el Dow se da cuenta de esto Uy, qué miedo El Dow busca El Dow quiere ser un humano, muchachos Qué miedo Cambiar de forma Pero lo único que consigue Es que le crezcan aletas alrededor suyo Para poder recorrer los infiernos marinos Y también multiversos acuáticos Estos son multiversos llenos Tienen ojos Va a recorrer los multiversos acuáticos Qué mierda es eso El Dow no aumenta mucho su poder Ya que solo aumenta sus habilidades Pero el objetivo del Dow no es eso Así que sigue entrenando para evolucionar a figura humana El Dow evoluciona y no cambia casi nada Sus aletas desaparecen Y aparece una enorme boca con grandes dientes Este ahora tiene la mordida más fuerte de la existencia misma Su poder no aumenta nada Ya que no entrenó para evolucionar a esta forma Solo se esforzó para cambiar a esa forma Pero este tampoco es el objetivo del Dow El Dow tiene el objetivo de ser algo humano Parecerse a un humano Y acá no es nada un humano Si que sigue entrenando para conseguir su objetivo El poder del Dow ahora si aumenta Ahora tiene una cara demoníaca Es una mezcla de las caras de los demonios Más peligrosos de todos los multiversos de la existencia No, no, no Se la curró amigo Este pibe se curró este video Se lo curró La manera de dibujar o de diseñar de este pibe Es una locura Isma puede eliminar a cualquier ser vivo e inferior a él Pero todavía no consigue su objetivo El Dow se enoja Ya que no puede conseguir Podría ser un personaje de Dragon Ball, eh Que lucharía contra Goku ¿Qué opinan chicos? Este personaje podría ser de Dragon Ball tranquilamente Hablo en serio, eh Hablando en serio Todavía no consigue su objetivo El Dow se enoja Ya que no puede conseguir su objetivo Entra en desesperación Y empieza a aumentar su poder a lo loco Y todos los multiversos empiezan a temblar De acá a acá No aumentó mucho su poder igual, eh Muy poquito De acá a acá De acá a cabo un gran salto El Dow entró en desesperación Aumentó su poder Y lo único que consiguió Es empeorar las cosas Y ahora su Boludo es un dinosaurio ¿Un dinosaurio qué mierda le pasó? Se desesperó Y bajó el poder El poder disminuyó muchísimo Y por lo único que tiene poder es Porque tiene tanta resistencia Que es inmortal Pero también es inofensivo Ya que no puede casi moverse Lo único es que hay que tener cuidado De acercarse a alguna de sus peligrosas bocas Ya que te puede triturar en un milisegundo El Dow vuelve a propósito A su anterior estado Y ahora sí se prepara Para un entrenamiento intenso Para que definitivamente Su siguiente estado Sea con decentes extremidades A ver A ver, a ver El Dow finalmente consigue su objetivo De tener un cuerpo decente Y ahora se le hace más fácil Entrenar y elevar su poder Y ahora es de un color violeta Con cientos de ojos Que le permiten ver entre ese sen El lore del Dow Es mejor que el lore de Naruto Que Dragon Ball Que Harry Potter Todo junto Y tiene una mano con cabeza Que le permite dar golpes Con mordida Ahora el Dow se alimenta De agujeros negros Galaxias y soles Destruyendo multiversos Y ahora su objetivo Es superar a su creador Ben Hacalero ¡Hostia! 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 ¡Que tengo miedo! ¡Oh! ¿Cómo que me... ¿Cómo que... Pero... Dow Ese es... No, ese es el Pau Ese es el Pau Ese es el Pau Dow, pero yo que te hice Si yo con el Dow Me llevo bien Por las dudas Le digo que lo amo Chicos Dow, te amo Te voy a cuidar Hoy vas a dormir en mi camita Y yo voy a dormir en el piso Dow, yo no te hice nada malo Yo te amo, Dow El Dow ahora hace lo que quiere Ya que es el más fuerte de los multiversos Y ahora alcanza este estado Ahora tiene el triple de ojos Y el triple de visión También el mismo se forjó una espada Hecha de soles azules Y piedras lunares Pero todavía no supera a su creador Entonces sigue entrenando Para tener un cuerpo un poco más cómodo Para pelear Soy muy poderoso Dow No vas a poder Omega Dow es un ser que logro pasar De un simple ser vivo mantenido A un dios supremo que controla y destruye multiversos El Dow aunque no parezca que tenga mente Sigue siendo el mismo Dow solo Que con otros pensamientos que trabajan para el mal Ahora el Dow tiene un cuerpo bastante decente Con una figura de gorila Y una cabeza de una gigante piraña También le crecen dos alas Que le permiten ir tan rápido Que puede abrir portales a otras dimensiones El Dow está orgulloso de todo el entrenamiento que hizo Pero la ambición sigue estando dentro del Dow Y quiere más poder para ser el ser más poderoso De las realidades y la existencia Que todavía hay un ser más poderoso que él Quiero saber cuál es el último Dow Estoy muy emocionado Ok, acá se aclaró que yo soy más poderoso que él Para ser el ser más poderoso De las realidades y la existencia Que todavía hay un ser más poderoso que él Ven, jacalero El Dow titán El Dow se la pasó entrenando por 3.500 años Y ahora tiene una figura totalmente humana El Dow en el lapso de los 3.500 años que pasaron Accidentalmente perdió una mano Por entrenar con su espada Ahora sus alas son el doble de grandes y poderosas Y también su cuerpo tiene placas de esmeralda divina Que le sirven como armadura El Dow quiere más poder Pero entrenando se da cuenta de que no puede elevar más su poder Porque un ser no puede superar a su creador Simplemente la existencia no se lo permite Pero ahora es el ser más respetado y temido de la existencia Y los seres inferiores lo llaman El Dow titán Un ser nunca puede superar a su creador A tu puta casa, Dow A tu puta casa, Dow A tu puta casa Vamos, carajo Amigos, me encantó este video Lo voy a terminar por respeto Hasta acá el video Y like para que Benja ponga alguno de estas transformaciones del Dow en el juego Chau pibes Amigos, comenten que transformación les gustaría que añadamos al juego Que le añadimos Les dejo el video real en la descripción Porque este tipo se merece un me gusta Un suscribirme Miren la diferencia de lo que iba a ser yo Y de lo que hizo este muchacho Una locura La verdad una locura Amigos, gracias por ver este videito No se olviden de suscribirse Que es muy importante para mi Dios los bendiga La gloria a Dios siempre Gracias por darme este espacio Gracias a ustedes por estar ahí Y no se olviden de tomar agua